Hola, bienvenidos a Grandes Ríos, soy Señor Pixel y en este episodio ahora sí vamos a expandir toda la ciudad con varios suburbios y de esos suburbios no sólo van a ser casas sino también con edificios vamos a combinar un poco de alturas pero mayormente va a ser casas para ir empezando a llenar estos espacios que quedan vacíos y la ciudad se vea un poco más completa para ya después ahí sí poner rutas de transporte como buses, tranvías y siguientes otros medios pues comencemos no me había percatado que esta zona era demasiado inclinada en algunas partes pero creería que no se ve mal, tocaría esperar a ver cómo quedan aquí estas casas porque si está un poco inclinado y suavizar un poco estas zonas tal vez hay zonas que hice alquiler alto y ni siquiera han comenzado a construir es muy raro eso posiblemente tenga que hacer alguna conexión en el futuro para que esta no sea la única calle de entrada pero por ahora lo dejaría así y aprovechando esta zona que no se construyó poner este parquecito en esta zona como para para que se vean mejor creo que voy a poner este más pequeño tal vez que se ve como muy raro muy inclinado ahí listo, esta sería otra zona y podríamos yo creo que esta no debería entrar como parte del del rincón del boquerón porque se tiene como su estilo yo creo que esta calle es la que indica hasta dónde llega ese distrito y él tendría su propio distrito pero nos de pronto digamos un poco él podría hacer expandirlo un poco más tal vez podría después expandir como esta calle hacia acá para llevarlo hasta un poco más hacia acá pero por ahora lo dejaría ahí y ahora empecemos en este lado este sí puede hacer varias es un poco más plano este terreno debería usar estas guías como para saber un poco hacia dónde dirigir las casas en este sí se podrían hacer varias conexiones con estas calles principales además podría poner una de estas calles vamos a ponerla digamos que vaya hacia acá y que se podría conectar con esta avenida frente de aquí como ahí podríamos poner un poco así para que esta intersección no sea tan dura de agarrar de agarrar aquí lo mismo poner este distrito solo que vaya por esta avenida y aquí sería otro distrito diferente podría manejar en esta zona una de estas casas que son más grandes como por lo menos a la entrada yo creo que aquí en este también como si fuera un pequeño pueblo mejor colocar como este estilo aunque de pronto mejor con el estilo norteamericano tal vez sea mejor y y y y no es suficiente como para poner más calles siento que queda como mucho espacio en esta zona y por más de que ponga árboles pues va a quedar mucho mucho espacio en verde pongámosle glorietas no es algo muy americano pero creo que me gusta poner como para que se vea más bonito y aquí mezclamos estilos y lo que voy a hacer es partir esto en la mitad para que se sonifique diferente podría funcionar así tal vez y 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 yo creo que los árboles le agregan demasiado como a la zona digamos que antes se veía como un poco desértico y y ayuda mucho poner los árboles porque también marca como todo el territorio de o toda la manzana por así decirlo en este quería mezclar tanto casas como estos pequeños edificios de el estilo norteamericano diferente a este este es completamente un estilo diferente como que cada distrito tenga un estilo y así expandir mucho más rápido la ciudad y y y y los suburbios ya son mucho más alejados de lo que es el downtown y los suburbios ya son mucho más alejados de lo que es el downtown y entonces es interesante ya porque después cuando vaya a poner algunas eh medios de transporte pues va a ser importante traerles buses y tranvías a esta zona pues para que puedan usarlos esta zona también quiero poner algo de expandir un poco más el la ciudad para este lado pero no como suburbios como casas sino pueden ser muy parecidas a los edificios pequeños que he estado colocando y y ahora esta línea del tren la idea era que pasara por esta montaña la iba a pasar por este lado pero ahora construyendo esto creo que me va a tocar es mandarla hacia este lado y hacer como una especie de serpiente para que cruce la esta parte de la montaña bueno mientras crece en estas entonces lo que voy a hacer es construir unas entradas y salidas para la autopista porque digamos pues esta zona puede que en algún momento se colapse entonces serviría a construirlas estas de una vez no sé si conectarla acá también pero terminaría destruyendo muchas casas algo que no quisiera y no sé si destruir esto también igual no es 100% necesario porque digamos donde hay más tráfico viene siendo ese en esta zona más que en otro lado para que este edificio no se quede solo porque quedaría como muy raro creo yo voy a poner otro acá y de esta expando un poco para que se sepa hacia donde quiere llevarla y quedaría perfecto ahí esto va a generar mucho trancon en esta zona pero ahora dejémoslo a ver cómo se comporta la zona tal vez actualizar para que la rampa sea más fácil de ir y acá empieza a ver artesino trancon estamos atopando por qué no me mueve creo que me va a tocar quitar esta rampa porque es demasiado tráfico lo que llega a esta rampa precisamente porque los que vienen directo desde afuera de una vez quieren entrar por acá entonces creo que no funciona muy bien lo otro bueno lo que voy a intentar es poner una glorieta acá de pronto esto ayude un poco lo que no sé es porque igual estos semáforos no van a contribuir mucho lo que podría hacer es quitar también que estos carros giren no, eso no está molestando tanto pero la idea es como quitar más bien el semáforo creo que si se moviliza un poquito más el problema es que aquí se va a congestionar bueno al menos esto ya hace descongestión estos son parqueados no congestión entonces pues mejora un poco y pongamos más arbolitos para llenar estos espacios verdes claramente va a haber más tráfico pues porque la gente está trasladando a los diferentes edificios a las nuevas residencias entonces por ejemplo aquí solo hay dos residentes pero esto poco a poco se irá llenando en cuanto a esta parte también quiero empezar a hacer un suburbio pero no sé de qué manera hacerlo entonces pienso más o menos en ampliar esta calle hasta acá no menos y hasta acá porque ahí viene la colina entonces es como delimitar un poco el espacio que sean como unas manzanas por así o así y que sea con estos edificios de San Luis este sí que sea súper norteamericano quiero como dejar estos pasos peatonales creo que queda muy bien para llenar la zona verde en este sí que queden todos del mismo tamaño porque los suburbios gringos pues son mucho más uniformes entonces sí es bueno tenerlos de este manera ya la población ha crecido como casi 10 mil más de habitantes entonces obviamente empezará a llegar demasiado tráfico en cualquier momento si no es que ya ha empezado a llegar aquí quiero hacer otra manzana igual no sea necesario comprar este adicional para empezar a a modificar un poco aquí el terreno mientras se construyen esas viviendas bueno no han llegado 10 mil sino como 3 mil o 4 mil habitantes más pero igual es harta gente nueva que llega para este juego es como yo creería que en la realidad ponerle unos ceros más o sea 30 mil o 300 mil personas más dependiendo no sé esta avenida hacia dónde la quiero llevar porque esto ya es muy montañoso y no lo y quisiera dejarlo digamos así como más natural entonces por ahora dejarlo de esta manera y sería crear sólo la conexión acá he decidido poner unas calles peatonales para que digamos no se vea tan uniforme creo que se ve mucho mejor así y más bien que sea como bloques a las calles pues les pongo como árboles pero me toca usar el anarquí para que puedan caber ahí esto podría ser como redescidencias estudiantiles no? podría quedar acá con esto esas residencias y no quitarles como el protagonismo que le puede quitar un edificio alto a la universidad y no quitarlos y no quitarlos como elчно y no quitarlos porreste pero por último haré aquí esta pequeña zona de casas vamos a ver si funciona porque la zonificación en este juego es rara sería de dos por dos y creo que tengo activa el anarquí por eso los árboles no se destruyeron y obviamente ponerle árboles para digamos también es una forma de privatizar la zona no de que eso se vuelva un sector exclusivo comparado al resto de edificios una manzana digamos de solo casitas ahí y listo en el siguiente episodio entraríamos ya a poner medios de transporte sobre todo buses hacer muchas líneas de buses tanto al exterior como dentro de la ciudad para conectar pues el downtown con el tren que ya existe con el puerto y los suburbios y esta zona también poner conexiones y con esta con este pueblo de acá el castaño también con este pueblo aunque este pueblo está conectado pues obviamente ya con tren pero la estación queda un poco lejos de pronto hacer una pequeña ruta de bus que vaya hacia el castaño puede ser y nos vemos en el siguiente episodio chao y nos vemos en el siguiente episodio la tuvimos que hacer un gracias y nos vemos en el cuarto anterior Gracias.